No buscó Glorias, sino la unión de todos los pueblos americanos. Sin dudas, una de sus frases que más le identificaban. A 200 años de la muerte del creador de nuestra bandera, debemos rendir a Manuel Belgrano un merecido homenaje. Su vida fue un canto a la bondad, a la entrega, a la gratitud, a la inteligencia y a la honradez. Fue uno de los que más se ocupó por la educación, considerándola un elemento fundamental para el progreso de una nación, también por la economía y fue un gran ecologista. Debemos aprender a escuchar el mensaje que el prócer nos legara. La bandera es el símbolo, pero la patria la hacemos todos. Día a día, generación tras generación. Una nación tiene identidad cuando se construye fundada en principios y valores que le son propios e intransferibles. A pesar del tiempo transcurrido y con los cambios profundos que se han producido en el mundo, aquellos principios permanecen con toda su fuerza y vigencia. Se manifiestan en nuestra vida democrática, en la activa participación del pueblo, en el quehacer nacional, resaltando las acciones positivas, señalando también los errores, trabajando en la construcción colectiva de una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812. Pero no estaba solo, lo acompañaba su ejército, el regimiento de Patricios, quienes hasta el día de hoy siguen vigentes, honrando su legado. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella, decía Manuel Belgrano. Invito a todas las familias a ser verdaderos hijos de nuestra patria, a pensar en una sociedad distinta, donde la solidaridad y el bien común sea una causa común para que cada día hagamos un país mejor para todos. Y en especial invito a cada niño y niña en este año tan especial a soñar como lo hacía Belgrano, a transmitir sus valores, sus enseñanzas, el amor a la patria, a la bandera, a nuestro país y a nuestras raíces. Así lo hubiera querido don Manuel Belgrano. Un mundo mejor y siempre voy a defender a mi bandera, la voy a querer y a mi patria también. Yo, Benicio Villarreal Calo, lucharía por mantener la libertad y mis derechos. Prometo a la bandera, lucho por la igualdad, por la libertad y por la patria. Te voy a jurar a la bandera, es juro que te voy a amar, querer, cuidar, respetar y siempre respeto ante vos. Mis valores serían siempre ser buena persona y ayudar a los demás. Y mi sueño sería viajar y para hacerlo tendría que trabajar y ahorrar. Mi promesa es cuidar y amar, siempre a nuestra bandera y nunca olvidar el significado de la libertad. Juro cuidar, proteger y llevar muy dentro de mi corazón la bandera argentina. Prometo cuidarla, defenderla, luchar por ella y respetarla porque amo a mi patria. Bandera te prometo, respeto, defenderte y amarte. Yo lucharía para que todos los niños del país tengan una buena educación. También lucharía para que no haya delincuencia. Sueño con un país donde todos los ciudadanos tengan un hogar y un trabajo digno. La bandera es el símbolo patria muy importante porque nos identifica como argentinos. Se le debe respeto y lealtad. ¡Viva la patria! A la bandera le prometo respeto y no hacer nada que la defraude. Es una promesa a la patria, entonces voy a ayudar de todas las formas que pueda. Ayudar a los argentinos de todas las maneras y ayudar a los más necesitados. Yo lucharía por mi bandera, que haya educación, que no haya pobreza. Y por último, lucharía por la unión del pueblo. Yo, Caterina, prometo a la bandera, respeto, libertad, compromiso, honor, siempre dando lo mejor de mí para ser una buena ciudadana. Hola, mi nombre es Luca Amar, de cuarto B. Mi sueño es que haya igualdad y sin discriminación. Mi sueño es que no haya más robos ni ladrones y que haya una Argentina honesta. Lucharía por la igualdad y la libertad para todos. Lucho como Belgrano para que mi Argentina sea un pueblo unido y libre y que la educación sea un derecho para todos. Lucharía por mis valores, que dejen de protestar en las calles, sin barrio y que se vayan a su proceso. Así más temprano termina la política. Mis sueños para la patria sonrían, que cuiden del medio ambiente y que avisen que se tiene que cuidar el nuevo ambiente. Inculcar el amor y el honor a la bandera y a los hombros patios es la primera herramienta de autodeterminación, identidad y fortaleza para unir a una nación. Yo, More Cartacellina, prometo amarlo y respetarla. Estudiar mucho y trabajar por mi patria para que sea más igualitaria. Por los derechos de los demás y por nuestro futuro, para que seamos cada día mejores ciudadanos. Yo, Ramiro Villarreal Calo, lucharía por mi familia y mi libertad. Yo le prometo a la bandera que la cuidaría, la respetaría y lucharía por la igualdad de todos. Prometo defender siempre a la bandera con cosas cotidianas, estudiando, siendo respetuosos, honrados, responsables y educados. Mis ideales y mis sueños. En este momento son mis familias, mis amigos y cuidar el planeta. Por un país con más educación, por un futuro mejor para todos. Por un país más justo, por un país más justo, que seamos mejores ciudadanos, luchar por la democracia. A la bandera le prometo cuidarla y defenderla en las buenas y en las malas. Es importante seguir luchando por nuestros sueños y no rendirnos. Estar unidos nos da la fuerza para luchar y no perder la esperanza de tener un futuro mejor. Yo lucharía porque termina el coronavirus, yo lucharía porque no haya nenes pobres y recuperar las Islas Malvinas de forma diplomática. Así como Belgrano luchó por sus valores. Lucharía porque no maten a los animales, por la igualdad de las personas y por la justicia. Nunca te burles de una persona por sus sueños propios. Bandera, le prometo respetarte y llevarte con orgullo a donde vaya. Que nuestra bandera sea representativa para cuidar el planeta, que es nuestro símbolo de libertad y hay que defenderla. Yo le juro a la bandera, honor, ser una persona, estudiar y ayudar a la gente, animales que lo resisten. Y también ayudar a la naturaleza a sentirnos el mejor país, más limpio y menos contaminado. Mi reflexión es que todas las personas tengan acceso a la educación. La reflexión de mi familia es que todos los argentinos respeten y quieran a su país. Isabela Campos le prometería a la bandera que si la Argentina está con algún tema especial como enfermedades o moquitos que traigan alergias. Yo haría todo lo que tenemos que hacer para que sea de largo. Como quedarme en casa, lavarme las manos cuando venís de la calle o usar cosas que necesitas para cuidarte. Eso le prometería a la bandera, cuidarla y apoyarla en los buenos y malos momentos. Yo, Tiago Silva, le prometo a la bandera cuidarla y respetarla siempre. Soy Joaquín. Juro proteger a la bandera, no como soldado, sino protegiendo al medio ambiente. Mi sueño es que siempre seamos libres. Como belgranos, seamos íntegros, responsables y solidarios. Tomemos el compromiso de trabajar en equipo con respeto, honestidad y tolerancia. Lucharía por mi familia, por Argentina y me esforcería por cumplir con mi sueño de ser veterinaria. Hola, soy Eneas. Nuestras reflexiones son defender la libertad de mi patria, cuidar el amor de mi familia. Yo lucharía por el respeto a la comunidad y el cuidado del medio ambiente. No más robos ni matanzas y que se respeten los gustos del otro. Le voy a jurar a la bandera, honor. También le voy a jurar a la bandera, amor. Que yo voy a ser una buena persona y también voy a ser una persona confiable. Que voy a cuidar el planeta y que voy a ser con todo mi esfuerzo mejor persona. Cada día voy a tratar de ser una mejor persona y voy a ayudar a mi familia y a mis amigos. Yo le juro a la bandera, cuidar el medio ambiente. Yo teo, le prometo a la bandera, defenderla y cuidar la igualdad. Solo basta con mirar al cielo para sentirse gentil. Soy humo y me comprometo a respetar mi bandera y mi país. Yo le prometo a la bandera cuidarla y cuidar a mi familia y cuidar a mi patria como hizo Belgrano y sus hombres. Y también voy a cuidarla con orgullo como se merece y nunca voy a romper esta promesa. Yo me quedo en casa y así cuido mi país. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso Por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno Todos somos unos con los demás Todos somos unos con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Gracias.